¿Estados Unidos está negociando con Maduro? No. Así y en mayúscula fue la respuesta que escribió en su tuit Michael Kozak, su secretario de Estado, quien además insiste en que Maduro sí quiere una negociación secreta con el gobierno de Estados Unidos, pero apoyamos a Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Venezolana. El funcionario estadounidense, quien tiene dos días destacando en sus redes sociales a Venezuela y Cuba, escribió en un segundo tuit, el marco para la transición democrática propone que Maduro se vaya ahora y que un gobierno de transición designado por los representantes electos de los partidos en la Asamblea Nacional celebre nuevas elecciones presidenciales. Por su parte, el Comando Sur también utilizó como vía de información su cuenta en Twitter para reiterar al régimen chavista y sus aliados sobre lo siguiente, no permitiremos que los narcotraficantes se aprovechen del COVID-19, tenemos el objetivo común de proteger a nuestros ciudadanos y estamos unidos con la región. El lanzamiento de la operación antidrogas de mayores esfuerzos ha eliminado más de 2.100 kilogramos de cocaína. El presidente encargado de Venezuela aseguró que Nicolás Maduro usa la pandemia para justificar la crisis y no podemos acostumbrarnos a la tragedia, dijo el líder opositor. Entre tanto, la Cruz Roja Internacional entregó 46 toneladas de ayuda a Venezuela para frenar el coronavirus. Estamos recibiendo hoy material de higiene, material para sanidad, estamos recibiendo protección para los voluntarios y carpas también para el trabajo de los voluntarios en todo el país. Según voceros del régimen de Nicolás Maduro, este lunes se registraron ocho nuevos casos de coronavirus en Venezuela para un total de 189 según cifras oficiales. Esta ayuda es para los voluntarios y para la red hospitalaria de la Cruz Roja, así como para algunos hospitales públicos que atienden a la población. En plena cuarentena, extendida hasta finales de mayo, el régimen comenzó a entregar en algunas barriadas unos llamados pases de movilidad para limitar la salida de los ciudadanos. Trabajamos al día a día, para, eso es el día a día, eso no como para, estamos trabajando no como para ser no ricos ni millonarios, solo uno para trabajar, así es llevar sustento todos los días a la casa. En Petare, el barrio caraqueño más grande de Venezuela, el hambre obliga a sus habitantes a romper la cuarentena. Por lo menos hoy lo que hice, compré 30 de mortadela y compré una pilita de plátano que llevo ahí. La sociedad interamericana de prensa, la CIP, denunció que Maduro ha cedido a las libertades de prensa e incluso arbitrariamente encarcela a todo aquel periodista que dé información del coronavirus que desmienta sus cifras oficiales. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.